Un dolor que es amargo yo llevo en el corazón Al saber que te han contado que yo te pago con traición Yo te juro que te quiero, que por ti me moriría Que por tener tu querer cualquier cosa yo daría A mí me encanta tu sonrisa, me duele tu dolor Y me alegran tus alegrías, te lo juro de corazón Pero como hay gente que no se envidian Nos quieren separar Y no te puedo olvidar Si tú sabes mamacita que solo soy de ti Solo tuyo, solo tuyo es mi querer Mi cariño es solo tuyo, te lo puedo asegurar Solo tuyo, solo tuyo es mi querer No creas lo que te dicen, lo que te dicen de mí Solo tuyo, solo tuyo es mi querer Vuelve a mi lado mamita, mira que espero por ti Solo tuyo, solo tuyo es mi querer 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 Solo para ti, cosita buena es mi querer Solo tuyo, solo tuyo es mi querer Solo tuyo, solo tuyo es mi querer Solo tuyo, solo tuyo es mi querer